Medianoche en Buenos Aires, llueve sobre el asfalto, él lleva sus sueños en las manos, ella anuncia la sonrisa. Quizás el amor es el último milagro, de la luz y la sombra a vos. Idea y conducción, Alicia Nigro. Medianoche en Buenos Aires, de la luz y la sombra a vos. Ir andando sin norte, sin oeste, sin este. Y extraviado del sur, como gira este mundo, de la luz a la sombra. De la sombra a la luz, de la luz y la sombra a ti. Paul Elohar, Tatiana Eva Marie y Avalon Shazvan, Henry Matisse, vos y yo. Y andando sin norte, sin oeste, sin este. Y extraviado del sur, como gira este mundo. De la luz a la sombra, de la sombra a la luz, de la luz y la sombra a ti. Descendíamos hacia el río fiel. Ni su ola, ni nuestros ojos, habían abandonado a París. No pequeña ciudad, sino ciudad infantil y maternal. Ciudad que todo lo atraviesa, como un sendero de verano. Lleno de flores y de pájaros, como un beso profundo. Lleno también de niños sonrientes y de madres frágiles. No una ciudad en ruinas, sino una ciudad compleja, marcada por la desnudez. Ciudad entre nuestras muñecas, como una atadura rota. Entre nuestros ojos, como un ojo ya visto. Ciudad repetida indefinidamente como un poema. Ciudad siempre semejante a sí misma. Vieja ciudad. Entre la ciudad y el hombre, no había ni siquiera el espesor de un muro. Ciudad de la transparencia. Ciudad inocente. Entre el hombre abandonado y la ciudad desierta, había más que el espesor de un espejo. Sólo había una ciudad que presentaba los colores del hombre. Tierra y carne, sangre y sabia. El día que juguetea en el agua, la noche que muere sobre la tierra. El ritmo del aire puro es más fuerte que la guerra. Ciudad con la mano tendida. Y, entonces, todo mundo ríe y todo mundo goza. Ciudad, ciudad ejemplar. Nadie pudo saltar los puentes que nos conducían al sueño y del sueño a nuestros sueños y de nuestros sueños a la eternidad. Ciudad perdurable. Donde viví un día nuestra victoria sobre la muerte. Ciudad, amén. ¡Suscríbete al canal! 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 una de las figuras centrales del arte moderno. Conjugó en sus obras las influencias de Van Gogh y de Gauguin, así como las influencias de las cerámicas persas, del arte africano y de las telas moriscas. El descubrimiento de su vocación como artista plástico fue en 1889, cuando convaleciente de una apendicitis, su madre le llevó elementos para pintar. Refiriéndose a ese momento, dijo Matisse, descubrí una especie de paraíso. Como estudiante de arte, su pintor más admirado fue Jardin. Refiriéndose a sus expectativas como artista plástico, Matisse declaró, sueño con un arte de equilibrio, de tranquilidad, sin tema que inquiete o preocupe. Algo así como un lenitivo, un calmante cerebral parecido a un buen sillón. Viajó por España, Marruecos, Tahití. En esos viajes pudo apreciar y vivenciar en sus obras espacios y tipos de luz diferentes que enriquecieron su práctica en general. En Tanger, confinado a no salir debido a una intensa lluvia que duró un mes, sus producciones fueron una condensación de descubrimientos en su propio interior, los descubrimientos de un artista extraordinario. Esto se confirma en sus dichos. En Tanger, trabajé siempre con la mirada puesta en el mismo objetivo, es decir, en el fondo, la búsqueda de mí mismo a través de motivos diversos. En 1941, tras un cáncer de colon y una serie de intervenciones quirúrgicas, obligaron a Matisse a valerse de una silla de ruedas y a ingeniárselas para continuar creando. Así nació lo que él llamó pintura con tijeras. Collage. Collages hechos con recortes de hojas de papel blanco pintadas. En las obras de grandes dimensiones, tuvo asistentes que trabajaron bajo su dirección. La obra de Matisse está repartida en distintas colecciones públicas y privadas alrededor del mundo. Principalmente están en el museo que lleva su nombre, Museo Nacional Matisse, fundado en 1963 en Niza. Alberga la colección del artista, donada por sus herederos al gobierno de esa ciudad de la costa azul francesa. La obra de Matisse está repartida en el museo que lleva su nombre, Museo Nacional Matisse. La obra de Matisse está repartida en el museo que lleva su nombre, Museo Nacional Matisse. La obra de Matisse está repartida en la costa azul francesa. Ese Symbollante, la obra de Matisse está repartida en el museo que lleva su nombre, Museo Nacional Matisse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Es una pequeña ciudad de Vizcaya, capital tradicional del País Vasco. Es allí donde se alzaba el roble, símbolo sagrado de las tradiciones y de las libertades vascas. El 26 de abril de 1937, a primeras horas de la tarde, los aviones alemanes, al servicio de Franco, bombardearon Guernica durante tres horas y media, mediante varias escuadrillas que se iban relevando por turno. La ciudad fue incendiada y arrasada por completo. Hubo dos mil muertos, todos civiles. Este bombardeo tenía por finalidad experimentar los efectos combinados de las bombas explosivas y de las bombas incendiarias sobre una población civil. Sabido es que, inspirado en esa tragedia, Pablo Picasso creó su obra Guernica. La victoria de Guernica es un bello y profundo poema de Paul Léluard. Bello mundo de miserias, de la noche y los campos. Rostros benignos en llamas, rostros benignos en el fondo, que rechazan la noche, las injurias y los golpes. Rostros benignos en llamas, rostros benignos en llamas, rostros benignos para todo. He aquí el vacío que los fija. Su muerte servirá de ejemplo. La muerte, corazón derrumbado. Ellos los harán pagar el pan, el cielo, la tierra, el agua, el sueño y la miseria de su vida. Ellos dijeron anhelar la benigna inteligencia. Ellos restringieron a los fuertes, jugaron a los locos, practicaron la caridad, partían un centavo en dos. Ellos saludaban a los cadáveres, ellos derrochaban amabilidad. Ellos persisten, ellos se exceden, ellos no son de nuestro mundo. Las mujeres, los niños, tienen el mismo tesoro de hojas verdes de primavera de leche pura, intacto, en sus limpios ojos. Las mujeres, los niños, tienen el mismo tesoro en los ojos. Los hombres los defienden como pueden. Las mujeres, los niños, tienen las mismas rosas rojas en los ojos. Cada uno muestra su sangre. El miedo y el coraje de vivir y de morir. La muerte tan difícil y tan fácil. Hombres para quienes este tesoro fue cantado. Hombres para quienes este tesoro fue arruinado. Hombres reales por quienes la desesperanza alimenta el fuego devorador de la esperanza. Abramos juntos el último botón del porvenir. Parias la muerte, la tierra y el horror. De nuestros enemigos tiene el color. Monótono de nuestra noche. Nosotros tendremos razón. La muerte, la muerte, la muerte. La muerte, la muerte, la muerte. ¡Gracias! 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 Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Medianoche en Buenos Aires. Medianoche en Buenos Aires. El silencio dibuja palabras. Y la música te susurra. De la luz y la sombra a vos. 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 Paul Eloard dio a conocer sus primeros poemas en 1913. Poemas escritos durante su internación en Suiza. Estos poemas fueron publicados en diferentes revistas literarias de Francia. En 1914 regresó a París y al año siguiente fue enviado al frente durante la Primera Guerra Mundial. Lo que no impidió que continuara escribiendo. En 1917 publicó su ópera prima y comenzó a integrarse en el ambiente artístico e intelectual de París. Ambientes muy agitados por el surgimiento de numerosas corrientes vanguardistas. En 1918 se asoció con el escritor Jean Poulin, editor de la revista El Espectador. Y junto a otros compañeros tomó parte activa en el movimiento dadaísta, corriente de vanguardia. En 1921 fundó la revista Proverbio, en la que publicaron sus poemas y colaboraciones las figuras más sobresalientes del dadaísmo. Poco después fue seducido por el avasallador surrealismo. Y codirigió junto a Breton, a su polt y a Aragón la revista Literatura. El principal órgano portavoz de ese movimiento de vanguardia. Creí que me rompería lo inmenso, lo profundo. Con mi pena desnuda, sin contacto, sin eco. Me tendí en mi prisión de puertas y vírgenes como un muerto sensato que había sabido morir. Un muerto coronado solo de su nada. Me tendí sobre las olas absurdas del verano, absorbidos por un amor a la ceniza. La soledad me pareció más viva que la sangre. Quería desunir la vida. Quería compartir la muerte con la muerte. Entregar mi corazón vacío a la vida. Borrarlo todo, que no hubiera ni vidrio ni vago. Nada delante, nada detrás, nada entero. Había eliminado el hielo de las manos juntas. Había eliminado la osamente invernal del voto de vivir que se anula. Tú viniste y se reanimó el fuego. Se dio la sombra del frío. Aquí abajo se llenó de estrellas y se cubrió la tierra. De tu carne clara me sentí ligero. Viniste. La soledad fue vencida. Tuve una guía sobre la tierra y supe dirigirme. Me sabía sin medida. Adelantaba, ganaba, tierra y espacio. Iba sin fin hacia la luz. La vida tenía un cuerpo. La esperanza tendía sus velas, promisorias de miradas confiadas para el alba. De la noche surgía una cascada de sueños. Los rayos de tus brazos entreabrían la niebla. El primer rocío humedecía tu boca. Deslumbrando reposo, reemplazaba el cansancio. Yo amaba el amor como en mis primeros días. Los campos están labrados, las fábricas resplandecen y el trigo hace su nido en una enorme marea. Las mieses, la vendimia, tienen muchos testigos. Nada es singular ni simple. El mar está en los ojos del cielo o de la noche. El bosque da a los árboles seguridad. Y los muros de las casas tienen una piel común. Los caminos siempre se encuentran. Los hombres están hechos para entenderse, para comprenderse, para amarse. Tienen hijos que serán padres de los hombres. Tienen hijos sin fuego ni lugar, que inventarán de nuevo a los hombres. Y la naturaleza y su patria, la de todos los hombres, la de todos los tiempos. Tienen hijos que serán padres de los hombres. Y la naturaleza y su patria. Para aclarar un cielo tan gris. Y la naturaleza y su patria. Para aclarar un bale de la mañana. ¡Suscríbete! 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 En el borde del silencio, un deseo de estrellas. En la orilla de sus labios, un nombre. Medianoche en Buenos Aires. De la luz y la sombra, a vos. Dice André Beretón. Independientemente del profundo deseo de acción revolucionaria que todos teníamos, todos los temas de exaltación característicos del surrealismo convergían en aquel momento en el amor. Los más hermosos poemas de Loire, Desnos y Bazón, publicados en aquella época, son poemas de amor. Esta concepción del amor, exaltada entre nosotros al máximo, poseía una naturaleza capaz de hacer saltar todas las barreras. Lo que no se ha dicho, y que en mi opinión no deja de tener un gran interés, es que si, entonces, los surrealistas, considerados en conjunto, estuvieron de acuerdo teóricamente y líricamente en reconocer que en el amor electivo residía el más alto objetivo humano e incluso era el que trascendía por encima de los demás. Algunos de ellos distaban mucho de no desmerecer diariamente de tal idea. Si les digo que todo lo he dejado, es porque ella no es la de mi cuerpo. Nunca de eso me he jactado, no es verdad, y la bruma del fondo en que me muevo no sabe nunca si he pasado. Del abanico de su boca, del brillo de sus ojos, solo yo puedo hablar. Solo yo, el circundado, por ese espejo nulo donde el aire circula a mi través, el aire tiene un rostro, un rostro enamorado, un rostro amado, el tuyo. A ti sin nombre y por los otros ignorada. El mar te dice, sobre mí, y el cielo, sobre mí. Los astros te adivinan, las nubes te imaginan, y la sangre esparcida en los mejores tiempos. La sangre de la generosidad te lleva con delicia. Yo canto la alegría de cantarte, y la alegría de tenerte o no tenerte. El candor de esperarte, la ingenuidad de conocerte. Oh, tú que borras el olvido, la espera y la ignorancia. Que suprimes la ausencia y me entregas al mundo. Canto para cantar, te amo para cantar. El misterio en que amor me crea y se libera. Eres pura, más pura todavía que yo. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Paris, Paris, qui n'est à personne, est à toi si tu le veux. Mon amie, je te le donne. Ce cadeau, c'est pour nous deux. Ces mots chargés de romance, comme un matin qui sourit. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Veux-tu les rues de la ville, traînantes autour des cafés, où la vie passe tranquille et les filles décoiffées. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amoureux se promènent, ils se regardent ravis. Mon amie, c'est toi que j'aime, le bonheur c'est pour la vie. Ces mots chargés de romance, comme un matin qui sourit. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. No veo más que una planicie desierta Entre antes y ahora Están todas estas muertes que he sorteado sobre paja No he podido atravesar el muro de mi espejo Tuve que aprender la vida como se olvida Palabra por palabra Te amo por tu sabiduría que no me pertenece Te amo contra todo lo que no es más que ilusión Te amo contra todo lo que no es más que ilusión Por el corazón inmortal que no poseo Crees ser la duda y no eres sino razón Eres el sol que me sube a la cabeza cuando estoy seguro de mí ¡Gracias! 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 Pobre de mí no puedo vivir en la ignorancia Me hace falta ver, escuchar y abusar Escucharte desnuda, verte desnuda para abusar de tus caricias Por suerte o por desgracia conozco tus secretos de memoria Todas las puertas de tu imperio La de los ojos, la de las manos De los senos y de tu boca donde toda lengua se funde Y la puerta del tiempo abierta entre tus piernas La flor de las noches de verano en los labios del rayo En el umbral del paisaje donde la flor ríe y flora A la vez que guarda esa palidez de perla muerta Dando tu corazón, abriendo tus piernas Eres como el mar, acunas las estrellas Eres campo de amor, unes y separas Los amantes y los locos Eres el hombre, el pan, la sed, la alta ebriedad Y el matrimonio último entre sueño y virtud Durante el programa leímos los siguientes textos En abril de 1944 París todavía respiraba La aventura pende del cuello de su rival La victoria de Guernica La muerte, el amor, la vida La de siempre toda Te amo Preparado para los besos resucitadores Escuchamos los siguientes temas musicales Interpretados por Tatiana Eva Marie y la Avalon Chasvan Acompañados por bellas imágenes de la obra de Henry Matisse Bajo el cielo de París Dulce Francia Claro de luna El mar Buen día sonrisa Romance La vida en rosa Nos vamos con el tema que nos abrirá la puerta cada noche de viernes a las 24 De la luz y la sombra a ti Luis Eduardo Aute Con el asesoramiento artístico-técnico de Pablo Duarte Y desde la operación técnica en su puesta al aire Pasó la medianoche del viernes Y llegamos al final de este encuentro Medianoche en Buenos Aires De la luz y la sombra a vos Ir andando sin norte Sin oeste, sin este Y extraviado del sur Como gira este mundo De la luz a la sombra De la sombra a la luz De la luz y la sombra A ti De la luz a la luz Y leyendo Y andando sin norte, sin oeste, sin este, y extraviado del sur, como gira este mundo. De la luz a la sombra, de la sombra a la luz, de la luz y la sombra. A ti, y andando sin norte, sin oeste, sin este, y extraviado del sur, como gira este mundo. Medianoche en Buenos Aires, de la luz y la sombra a la luz. Bajo esta luna, bajo este cielo, en un vuelo de gorrión, nos volveremos a encontrar la próxima semana entre músicas y palabras. ¡Gracias!